Bajo la lluvia de mayo Bajo la lluvia de mayo Y pero el día de hoy es medio cañilento Y porque Cristina tiene un nuevo trabajo Entonces ya le cuesta un poquito acostarse acá con nosotros Está todos los días por cenar con las semillas y los huevos nos queda acá para estar trabajando en el recuerdo No, claro que nos ajustamos siempre Bueno, comentame, ¿qué está tu trabajo? Y después le saludamos a la gente Bueno, te saludaba primero Buen día amigos, estamos tomando un rico cocido quemado que nos hace gelga todos los días Riquísimo Muy rico Para bajar de peso ¿Sabías vos? Porque a usted le puso dulcorante Claro Y al mío también Acá no consumimos azúcar, ¿verdad? Salvo que sea azúcar morena Bueno, hay poca gente hoy en línea, pero enseguida van a empezar a llegar Como siempre Claro Se acoplan después normal Clarete, clarete Bueno, a ver, es que nos comentaste del trabajo Te vimos por televisión Haciendo las presentaciones ¿Qué tal estuvo todo? O sea que tenía la mejor intención venir temprano hoy, pero no daba Te juro, tan cansada que estaba Terminaban ayer tarde, ¿verdad? Sí No, no fue muy tarde O sea, fue un poco más temprano de los días anteriores Pero más o menos juntar el cansancio de todos los días que veníamos tarde Fue un poco la desacumulación nada más Pero ya hay que renovar las pilas Ayer se hizo la clausura del evento de la Semana de la Semilla Paraguayas en Uyegu, Paraguay Muy importante el evento, muy importante Mucha gente ha visto, ¿eh? Sí, sobre todo eso La participación de la gente No solo de los expositores Que también es importante destacar Que fueron indígenas y campesinos, ¿verdad? Quienes vinieron también a mostrar su producto El trabajo Lo que ellos venían realizando también Y sobre todo Tratando también de incentivar De apostar por el rescate de las semillas nativas Claro, claro, claro Perfecto Un gran trabajo que haces en AVE sin ninguna duda, ¿verdad? Sí, y mucha gente también fue a mirar, ¿verdad? Y destacó eso Fue como una expo abierta Así mismo Abierta para toda la gente No hubo muchísima gente de afuera Pero sí La gran mayoría que fue estuvo contenta Salió de allí con sus productos Compraron Le he visto a Lugo comiendo, probando las semillas ¿Eso filmaste a vos? Sí Qué bueno así Sí, yo le estuve siguiendo Excelente Cristina le estuvo siguiendo a Lugo Porque estaba con el otro presidente nuestro, ¿verdad? Sí He visto el trabajo Muy bueno Qué buena gente hace el trabajo, ¿eh? Verdad que sí Sobre todo los materiales que ya se editan después, ¿verdad? He visto que rápidamente avanza TVS Nave Con ocho videos que tienen Una velocidad rapidísima, ¿no? Le felicitamos a ese equipo de amigos Donde está Diego Está David Está Oscar Acosta Pero no El Telefuturo del escenario Está Rodolfo también Está Rodolfo Y está Oscar Acosta Oscar Acosta Sí, eso es lo que te acabo de decir, ¿verdad? Pero no el Telefuturo Ya Y está Oscar Torrent también, ¿verdad? Torrent, sí Gran amigo El hermano de nuestro compadre Y miembro de la fundación Estamos todos en familia Está Marcos Están empujando por la realización de Lugo Espectacular Trabajando mucho Sí, ayer estuvo también trabajando allí Marian con un nuevo compañero Estuvieron Ah, con el chico este Y haciendo Ese de González, mi pariente Ah, no No me acuerdo el nombre del muchacho Bueno, un lindo equipo Ahí está con nosotros También está Compartiendo Las imágenes Está Amado Arrieta Gran luchador También está Está trabajando, ¿verdad? Y Le falta un poquito A Marian, ¿verdad? Marian Está muy Entusiasmada Con muchas ganas Y Hizo bastante bien allí Tiene que practicar más Y Sí Únicamente con la práctica Claro Bueno, hay luego una gran diferencia entre Cualquier periodista Y Cristina Cristina tiene muchas Muchas pilas No lo digo porque está acá a mi lado, ¿verdad? Sino que Porque es una realidad Lo que pasa es que uno trae ya en el alma esa profesión, ¿verdad? De ser simpática Y acaparadora Por eso tiene muchos, muchos fans acá en la televisión comunitaria ¿Alleva? Bueno Con la práctica y con la experiencia ¿Vos sabés que hoy? Yo pensé que era miércoles Y Y me levanté temprano Estaba Viendo Un canal tremendo De De Problemas en Indonesia Me dice Helga Pues hoy es jueves Pues como si ayer fue martes Entonces Miré Viene al calendario Era jueves Rápido Viene a armar todo Hoy es jueves Hoy es jueves Hoy es jueves Lo que pasa es que fue una semana intensa Intensa Muy intensa De De Trabajar De Preparar Programas nuevos Y todo eso fue Intensísimo Muchas gracias Bueno Estamos medio cansados Se siente del ambiente hoy ¿Verdad? Medio Ñandecaneolento Ñna Pero Estamos con todas las pilas Te veis Ñandera Pichacueros Hay mimi Claro que nos den mensaje Y también ayer hablé largo con Edgar Ah Ya ¿Cómo anda Edgar? Bien, bien, bien Estuvimos por Skype ¿Dónde? ¿Dónde? Después te voy a contar Es una No, claro que no No, no, no Son secretos acá Íntimos De la televisión comunitaria Cañijapegua Mmm Bueno Bueno Siete y Trece de la mañana Prácticamente Ya, ¿verdad? No decimos más la hora Porque no nos apoya Pues nuestro amigo De BSG O sea, vamos a decir la hora Pero no hay que No, vamos a decir la hora La hora de BSG Bueno Tiempo nublado a estas horas Temperatura actual de Dieciocho grados Más o menos Medio fresquito, ¿eh? Está fresquito Pero... Estamos abrigaditos Estamos abrigaditos Pero parece que vamos a tener un poco de De calorcito el día de hoy Porque se anuncia máximas de 27 grados Más o menos Pero para mañana parece que ya se viene el lluvio Bueno, genial, genial Bueno, hoy también tenemos Hoy también nos llega la encomienda de Estados Unidos Ya me avisaron Nos vienen algunos micrófonitos Bueno, estamos contentos Bueno Le pedimos que es la que nos enfoque esta película de Dominique DuBose Que vamos a ver una primicia hoy Se llama Obama Song La música de Obama Esto se grabó el día en que Obama ganó En el 2008 ¿Por qué ganó Obama? A ver un poquito No Entonces él estuvo en Nueva York Él grabando el... La gente por la calle La reacción sin cortes Muy buen trabajo Qué bueno También el 31 fue aniversario de Concepción Le llamé a nuestro querido amigo Oli Maldonado Este... Vamos a ver el documental Que se hizo para el 232 aniversario Ahora pasaron 6 años Y bueno, y... Pero no importa Es un hermoso material Se acopla que la nueva Miss Paraguay es de Concepción ¿En serio? No... Cuñapón No hay Concepción Y también tenemos Hoy otra vez el documental Otra parte Son 6 películas que nos vinieron Stop a la destrucción del mundo Le gustó a la gente Porque hablan del tema psicológico Del cambio de mentalidad de la gente Claro Esto viene de Brasil Sí Y después esto es importante Acá tenemos una primicia Ya que viene con el nombre de Ecocultura Si quieres puedes enfocar un poquito En el primer plano acá Esta es la nueva serie que nos llegó De Albatros Media Ahí abajo dice... Acá dice Ecocultura Llegaron 6 documentales Nuevos Vamos a leer los nombres A ver un poquito leeme acá ¿Qué dice acá? Va para ahí Cuatro Uno yo leo otro Andes secretos Fiestas que nos unen Andes secretos Ciudades del futuro A ver otro Andes secretos Energías que nos cuidan Andes secretos El agua y los hielos de los Andes A ver otro El vivir bien Materiales que nos unen Materiales que nos unen Eduardo Balaguer Ya Y que pena todos los conflictos Que se ocasionaron Después del partido de anoche También Y que Estaba viendo las consecuencias Que hasta ahora están repercutiendo Un poquito por ahí ¿Qué pasó? Bueno Hubo pelea Enfrentamientos entre los Bueno Algunos fanáticos ¿Verdad? Los equipos O sea Brasil y Paraguay Y también Llegaron de arriba Para que te vea un poco la audiencia Sobre todo que te vea tu Akemi que es el apodo en guaraní Akemi es en japonés Bueno Pero en guaraní Akemi sería ¿Verdad? Akemi es Durmiendo un poquito Esta es Akemi Es Jimena Y esta ya te despertó Claro Recién se levantó Ya viene acá Compartir con nosotros Por supuesto que sí Bueno ¿Está bien? Bueno gente Quédense con nosotros Vamos a estar hasta las 9 de la mañana Como siempre Todos los jueves De todas las semanas ¿Verdad? Hacemos el mejor esfuerzo Para que ustedes también Puedan disfrutar de los materiales Que emitimos aquí Y sobre todo también Disfrutar algo de nuestro Querido país Paraguay Así es que la invitación hecha Para que nos acompañen En esta edición Y en la próxima edición también Así es que Ecocultura Televisión Comunitaria Desde Paraguay Para todos ustedes En compañía de Akemi ahora ¿Verdad? Comenzamos con la Con la viñeta nuestra De ecocultura Que muestra un poco La filosofía Y arrancamos ya con concesión Hasta las 9 de la mañana Bajo la lluvia de mayo Cuando la patria nacía En la madrugada fría La libertad fue creciendo Con glorias o patria mía El yugo se fue rompiendo En la independencia un día Bajo la lluvia de mayo Doscientos años pasaron De aquella gesta de gloria Y a refrescar la memoria De aquellos que en el setenta Trajeron la sangre a cuesta Para arrojar tu hermosura Tus hijos con su bravura Forjaron la nueva historia En la madrugada fría En la madrugada fría En la madrugada fría En la madrugada fría Para todo nuestro mundo